Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre religiones antiguas, esta vez para explorar la religión de los muiscas y los chipchas, dos de las civilizaciones más importantes y enigmáticas de la región andina. Los muiscas y los chipchas habitaron la región central de lo que hoy es Colombia, especialmente en las zonas altas de los Andes. Su civilización floreció entre los siglos VII y XVI y la religión era una parte central en su vida diaria. Los muiscas, parte de la confederación chipcha, eran conocidos por su sofisticada organización social, su habilidad en la metalurgia y su profunda espiritualidad. Dentro de sus dioses principales encontramos los siguientes. El dios creador Chiminihuahua es el origen de la luz y la vida y de él surgieron otros dioses y la humanidad. Según la leyenda, Chiminihuahua llenó el mundo de luz y creó a los primeros seres humanos dándoles el conocimiento necesario para vivir en armonía con la naturaleza. Bochica, el dios civilizador. Bochica es una figura central en la mitología muisca. Se le atribuye la enseñanza de las artes y la civilización a los humanos. También es conocido por haber salvado al pueblo muisca de un diluvio. Bochica es representado como un hombre anciano y sabio que enseñó a los muiscas a cultivar la tierra, tejer y construir. Su historia está llena de enseñanzas morales y prácticas. Chía, la diosa de la luna. Era una deidad importante en la religión muisca. Se le atribuía el control de los ciclos agrícolas y las mareas y era adorada en templos dedicados a ella. Chía era también la diosa de la fertilidad y el amor y su culto incluía ceremonias nocturnas y ofrendas de alimentos y objetos de oro. Sue, el dios del sol. Era una deidad prominente en el panteón muisca. Se le asociaba con la luz, el calor y la vida y su culto era central en las ceremonias religiosas. Los templos dedicados a Sue estaban alineados con los solsticios y equinoxios y las ceremonias en su honor incluían danzas y ofrendas de oro y alimentos. Ceremonias y rituales importantes de los muiscas. El dorado. La ceremonia de el dorado es una de las más famosas de los muiscas. Durante esta ceremonia el cacique muisca se cubría de oro y se sumergía en la laguna de Guatavita ofreciendo objetos de oro a los dioses. El dorado simbolizaba la riqueza espiritual y material y buscaba asegurar la protección y el favor de los dioses. La leyenda del dorado atrajo a muchos exploradores europeos en busca de la ciudad dorada. Los muiscas realizaban sacrificios y ofrendas a sus dioses para asegurar la prosperidad y la protección. Estos sacrificios incluían animales y en ocasiones objetos de oro y cerámica. Las ofrendas se realizaban en templos y santuarios y eran acompañadas de danzas, música y rituales para honrar a los dioses y pedir su favor. Lugares sagrados. La laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita era uno de los lugares más sagrados para los muiscas. Se creía que era el hogar de los dioses y el lugar donde se realizaban las ceremonias de el dorado. La laguna era un lugar de peregrinación y culto y los muiscas arrojaban objetos de oro y otras ofrendas en sus aguas para honrar a los dioses. Tibanica y su templo del sol. El templo del sol en Tibanica era uno de los centros religiosos más importantes para los muiscas. Este templo estaba dedicado a Sue, el dios del sol, y era el lugar de grandes ceremonias y festividades. El templo estaba alineado con los eventos astronómicos y era un lugar de adoración y ofrendas. Las ceremonias en el templo del sol incluían danzas, música y sacrificios. Los muiscas tenían una cosmovisión rica y compleja que incluía la creencia en múltiples dioses y espíritus. Creían en un universo dividido en tres partes, el cielo, la tierra y el inframundo. La conexión entre estos mundos se mantenía a través de rituales y ceremonias. Los muiscas creían en la dualidad y la armonía entre los opuestos y su religión reflejaba esta visión del mundo. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.